Si, si, no voy a hablar de miiridad Um, 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 i'm gonna do your love Quiero alojar tu nada man Y luego, uh, i'm gonna do your love Uh, uh, uuu, eh, uh, uh, oh Poder me tu 다 iría No, 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 no Porque te la pierdo por amor,emption por dolor A veces cuenta que cambiar el color Sabor, olor, dan un sentido a las cosas La vida tiene todo el color de rosa Que se lo sigo, pero no lo tiene nada No creo que eso, que todo es una cagada Pagada, cortada, también con la puta La vida de las cosas armadas Quedan cerradas y guardadas Y que si yo quiero ser alguien diferente Y que si yo no soy como la de la gente Quiero que quieren, que quiero que quieren Que se callen, que no quieren, que se quieren y que no quieren Nada, esto vivirá, que veo por la calle Mi sentimiento no queda con ningún trance Toma que esto se rara, no le doble la galla No hagas atifadas, que se calla, ni te falla Vido, vido, que quiero ser un calibre No quiero ser la vida de algún calibre No quiero ver los niños que no oyes, quiero abrazar tu mamá y que nunca podré ir bien Me llamo todo el viaje, ser sincero, quiero abrazar mi total y sincero Quiero que cantile el día y ahora en mi lucero, no quiero ver ti, la Dios te quiero Dile a where to live, man Muchas veces yo te trato de buscar, mientras que ni en el tierra reclaman de los males A ver de jugar, a ver de llevan a su bar, no usan bajos de esta libertad, que habla de la vida Yo sé que no, pero lo de un poco, hay mucho mal, un poco nuevo que llevan un poco Ya los machos no los guardo, va a gozarle, porque no quiero ser igualmente, quiero ser Tocame ver a veces, nadie sabe yo, voy a prender y no prefiero ser tan breve hoy Hoy en día, si me vuelvo a despertar, igual no, ya que me encuentro en mi lugar No me voy a acabar, vuelvo a soñar, a ver si la Dios te va a pasar de poder más ¡Oh! Quiero ver si nada más ¡Sí! ¡Mira, pues ya te dará! ¡Creo bedisoletero,ıl mmmm! ¡Oh! ¡Obrigadero! ¡Oh! ¡Adiós-esacá, graba! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas gracias a todos gue outros! ¡Muchas gracias a theCUBE este grupo, apoyando la música argentina! cuando muchos sellos no apoyan nada es así con una fusión de tango con grime y hip hop se llama tango de grime sí sí, sí sí Quien tiene la paz, la mancha en la vagina, guys, quien me mata a tu A ver que es mi va como os falatario, lo que más que me mata a tu Quien tiene la paz, la mancha a tu El miymetro a la crisis, me muestro definido Si no me toco para, entonces yo digo Estoy tomando de lo que digo Está muy bien, chien tiene tu amigo Con la cosa, deje de vacilar Estoy en la migración de vida, deje de grabar El último día, vamos a bailar Mira a mí, ¿dónde está? Me está de presa A ver, si me trajo un amigo Ya conmigo, ven conmigo No me estoy en una computadora Quiero chatear, esto me va a enamorar Hola, ¿cómo va? ¿todo bien? Yo me la pesta y yo también ¿Me quiero llamar? Me llamo Pandora Ché, si querés, no me asamora No te digo, hey, no lo aman El que va a ser acá, tiene la patria Quiero vivir, si conoces, mirá lo que hace Uy, no me confío Hola, hola, yo soy Pandora Adiós, para mí, yo me paso la aya Ahora, para que yo me traje Porque cuando la no era mujer Hoy día 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 Hombre, mi ya? Yo lo que voy a llamar No, si heroes bank terre Hy, si querés, ni suerte Quiero, si Ready día 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 Ya está, ¿cómo va a llamar? Su все Z Nate Do Di rundán Juan Tanner Me llamo tranquilo Teno ¿Quién va a matar? Dale, dale, lisa, bote, el que quede ganar por rebote. Ay, ya sé cuál es la disputa, hay que botar al mástico de puta. Lecho a la voz, echa la capa, fíjate, robándolo, hace el comer para que se te rodeen, no sé que te viven. No me disto porque estoy teniendo, eh. Y que a la copa, a ver que siento la taza, señor, señor, empresario. ¿Qué pasa que me baja el salario? Tengo bien y tengo ego, para desplegarme una bolsa de pedo. Siempre tengo los impostanes, pero que mientras me entienden. A la violencia, allá de la boca, eso no tengo la gente que mando caje. Todo bien, el tiempo va a correr, el fuego de la hoja. Un sorprendente, una operación, el que decidirte no me hace una opción. Ay, ya sé cuál es la claridad, en la sesión de las millones de amigas. Ay, ya sé cuál es el paso, ahora que no voy a bajar. Tengo más que la paciencia, siempre va a bajar, siempre va a bajar, siempre va a bajar, siempre va a bajar. Ay, ya sé cuál es el paso, ahora que no voy a bajar. Ay, ya sé cuál es el paso, ahora que no voy a bajar, siempre va a bajar. ¡Ché, ché, 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 me mata acá! ¡Muy bien, que me va! Todo toda negros, don rock' ¡Ché, ché, me mata acá! ¡Muy bien, que me va! Todo toda negros, don rock' ¡Ché, ché, me mata acá! ¡Ché, ché, me mata acá! Sí, sí, bisayas y no... ¡Mandeca, muchas gracias! ¡Ché, ché, me mata acá! ¡Yo!